Muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os iba a subir un vídeo muy especial de Polkadot en el que os iba a explicar en qué consistía el proyecto y las mejoras tan importantes que íbamos a tener con las actualizaciones que se vienen dentro de poco tiempo pero no me da tiempo. Por lo tanto, si queréis ver ese vídeo mañana, destrozad el botón de me gustas y hoy vamos a ver rápidamente un análisis de Bitcoin y Ethereum que en estos momentos es primordial saber la acción del precio de ambas monedas para poder ver la dirección durante las próximas semanas. Antes de comenzar con el vídeo, recuerdo que tenéis en la descripción el link de la comunidad privada de Telegram donde os paso operaciones de criptos en Spot y Futuros, operaciones con el SP500, Nasdaq, Eurodólar, Oro, Libra y mucho más. Toda la info en la descripción y comenzamos con el vídeo. Como noticias importantes, ¿cómo no? Esto a mí ya me parece hasta rutinario, es hasta normal. La SEC de nuevo vuelve a retrasar la posible salida del ETF de Bitcoin en Spot. Y es que el organismo propuso la revisión de las solicitudes del ETF de ARK, 21 Shares y Global X. Justo la comisión de bolsa de valores, la SEC en este caso, de Estados Unidos, retrasó ayer la revisión de dos solicitudes de fondos cotizados de Spot, en este caso, de Bitcoin. Estos son ambas empresas que os he comentado anteriormente, los cuales tenían tiempo hasta el 11 de noviembre y 7 de octubre, respectivamente, para recibir un veredicto del organismo. Si hace lo mismo con el de BlackRock, Fidelity, el mercado lo va a tomar bajista, consideró al respecto un analista en este caso. Por lo tanto, tampoco hemos visto realmente mucho movimiento agresivo, pero sí que es cierto que durante el día de hoy hemos tenido algo de juego en Bitcoin, que justo ahora lo vais a ver. Y como otra noticia importante, tenemos justo este fin de semana, el viernes, que es cuando cierra el mercado americano, 5.000 millones de dólares en opciones americanas que justo caducan esta semana. Por tanto, seguramente nos acerquemos a un periodo un poquitín más volátil, que además coincide con el cierre mensual de septiembre, que está siendo el peor, sin ninguna duda, en las bolsas americanas. El próximo viernes, 29 de septiembre, vencen casi 5.000 millones en opciones de Bitcoin y Ethereum en el exchange de derivados Derivit. Según informó el exchange, esto se despliega a un total de 1,2 millones de contratos de opciones. Aproximadamente el 90% son de Ether, mientras que el resto son de Bitcoin. Justo aquí podéis ver, básicamente, el interés abierto ahora mismo, ¿vale? Para que simplemente veáis si tenemos más calls, más opciones put y, básicamente, tenemos en este caso con Ethereum y con Bitcoin un par de niveles que son bastante interesantes que deberíamos vigilar. El dolor máximo para las opciones de vencimiento de septiembre de Bitcoin y Ether se encuentra en Bitcoin en 26.500 y en Ethereum en 1.650 respectivamente. Mientras tanto, pues los precios cotizan por ahí abajo, ¿no? En este caso, donde nos van comentando. Bien, a medida que se acerca la fecha de vencimiento, la gamma se hará cada vez más grande, ejerciendo así una poderosa atracción de los precios a las zonas de dolor máximo. Por eso, es muy probable que Bitcoin cierre el trimestre en 26.000, 27.000 y Ethereum entre 1.500 y 1.650. Realmente tampoco es nada nuevo porque llevamos ya bastante tiempo viendo a Bitcoin en estos precios. Bien, y como análisis muy rápido, estamos viendo a la bolsa americana cayendo con muchísima fuerza. Estáis viendo en estos momentos la página, ahora mismo en pantalla, de TradingView con el Nasdaq 100. Lo que estáis viendo en pantalla son un par de operaciones que he estado haciendo hoy. Esta de aquí, esta de aquí y esta como una continuación bajista en Nasdaq. Como no todo es tan bonito como os lo pintan en redes sociales, esta operación me tocó stop loss porque me apresuré demasiado. Justo era la apertura de la sesión de New York y yo personalmente pues iba un poco burlado en esos momentos. Es cierto que no me apalanqué demasiado, en este caso iba con 30 lotes en el Nasdaq. Por lo tanto, pues fue un cierre que, bueno, pues se perdió muy poquito. De hecho, esta operación estuvo muy a punto de tocar stop loss. A un dólar se quedó prácticamente para que veáis que aunque muchas veces acertemos hacia dónde se puede ir esa dirección del mercado, pues en este caso no quiere decir que la operación vaya a salir bien. Bien, si nos fijamos tanto en el SP500 como en el Nasdaq, estamos en estos momentos justo en niveles muy importantes. Se pueden venir rupturas de tendencia en temporalidad diaria. Me interesa que el SP500 durante los próximos días llegue a la zona de los 4.220 más o menos para rellenar un imbalance que tenemos en esta zona. Yo personalmente cuando lleguemos ahí creo que el mercado necesita respirar un poco. Hemos tenido ventas muy grandes durante estas últimas semanas. Además coincide con que el dólar no para de subir. Es decir, llevamos subiendo como auténtico loco, lleva subiendo, creo que llevamos 11 o 12 semanas sin parar de subir. Es cierto que yo pienso en estos momentos que el mercado también necesita descansar un momento. Pero a mí ya sabéis que el mercado no va a escuchar aquí y va a decir, hostia, sí, Vlad ha dicho que descanse el mercado. Bueno, pues vamos a hacer que caiga un poco el dólar, ¿no? Bueno, pues el mercado va a hacer por supuesto lo que le dé absolutamente la gana. Bien, si nos fijamos en Bitcoin estamos viendo en estos momentos Bitcoin en temporalidad diaria. Os he dibujado con un pequeño rotulador por la parte alta del rango en el cual en teoría ya salimos y hemos vuelto a entrar. Esto no es muy bueno a día de hoy. Yo personalmente pienso que a Bitcoin se le está acabando el tiempo. Si os fijáis, vamos a trazar simplemente unos niveles importantes con los que yo jugaría durante los próximos días. Si queremos abrir una operación long en Bitcoin, yo personalmente y viendo la gráfica que estamos teniendo en estos momentos anticipando un posible cierre diario de Bitcoin con un martillo invertido que no es nada alcista, me gustaría ver una zona de demanda sobre 25.200, un soporte sobre esa zona que ya ha sido pues un nivel que hemos tocado en diversas ocasiones. Como zona de continuación alcista me gustaría un cierre de Bitcoin por encima del nivel de los 27.000 dólares. Por lo tanto, si yo quisiese abrir un long en Bitcoin sabiendo que el precio va a llegar a los 30.000, 31.000, 32.000, digamos, ¿no? Esto ya sería como un pequeño nivel que consideraríamos a medio plazo, pero por supuesto simplemente esperaríamos a que el precio toque esta zona, ¿no? Que serían los 28.800 dólares. Esa sería una operación de continuación alcista, pero sí o sí necesitamos cerrar por encima en una temporalidad, bajo mi punto de vista, necesaria en 4 horas y en diario. Entonces, si tenemos más o menos este movimiento, para mí, genial. De lo contrario, seguimos dentro del rango. No queremos tomar operaciones agresivas intentando operar una ruptura. Ahora, no están funcionando demasiado, bajo mi punto de vista, las rupturas en Bitcoin. Tuvimos un fakeout, un segundo fakeout y en estos momentos, si Bitcoin no consigue eliminar el máximo anterior, yo personalmente pienso que iremos a visitar mínimos durante las próximas semanas. ¿Qué mínimos? Pues por debajo de los 24.000 dólares. Si Bitcoin durante los próximos días comienza a cotizar por debajo de este nivel, tened claro que la próxima zona de soporte son los 20.000 dólares. No queremos en ningún momento, si queremos que Bitcoin sea alcista, ¿me entendéis? No queremos en ningún momento que ocurra un movimiento de este estilo. Si eso ocurre, mucho cuidado con las altcoins porque se pueden pegar hostias muy fuertes. Yo personalmente me posicionaré en corto, de esta forma, más o menos, buscando esos 20.000 dólares. No tiene por qué ocurrir, pero tenemos siempre que tener ahí dos armas preparadas. Una alcista y una, seguramente, bajista. Y como modelo, de continuación buscaríamos los 27.000 dólares. Pero a mí, personalmente, ¿qué queréis que os diga? Estoy viendo muy poca demanda en Bitcoin, estoy viendo a las altcoins en niveles muy importantes y no consiguen realmente rebotar. Solamente un par de ellas están dando buenos movimientos, como por ejemplo puede ser Link. Pero realmente estamos viendo un mercado muy aburrido en estos momentos. Si cogemos una pequeña línea de tendencia formada desde el máximo previo, podríamos esperar una posible ruptura por encima. Pero seguimos dentro del rango. Y dentro del rango no queremos tomar operaciones por la parte alta en Long, porque nos podemos comer una caída. Quiero decir, yo personalmente no voy a entrar Long en este punto, al igual que tampoco voy a entrar Short en este punto. Siempre y cuando no se confirme con velas de mayor temporalidad. Justo aquí tuvimos varias confirmaciones. De hecho, no sé si recordáis que hicimos alguna que otra entrada sobre estos niveles. Una vez Bitcoin rompió, volvió a retestear, nos volvió a dar una entrada. Y funcionó un par de veces, pero finalmente volvimos dentro del rango. Y es lo que os quiero decir. Simplemente no vamos a tomar operaciones de este estilo, porque a mí, personalmente, me parecen muy arriesgadas. Entonces, estamos viendo durante estas últimas semanas un mercado cripto muy aburrido. No perdáis esa paciencia, no tengáis ansia de comprar, ni mucho menos. Vamos a esperar este viernes, ver qué ocurre en el mercado. Ver sobre todo, me importa, creo que es muy importante a día de hoy ver cierres diarios, semanales y mensuales, mientras sigamos por encima de los 25.000 dólares. Yo, personalmente, voy a mantener una preisposición lateral alcista, pero de lo contrario, si eliminamos el nivel de los 25.000 dólares, está claro que la caída se dará hasta los 20.000 dólares. Así que chicos, sin más dilación, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Os recuerdo que le deis un pedazo de like para tener una actualización de Polkadot que creo que os va a molar bastante. Que tengáis un buen día y nos vemos a la próxima.